Estamos presentes al abrir las puertas de tu nueva vivienda, o al mejorar la que ya tienes, porque tus sueños, para nuestra caja de compensación familiar, son nuestra mayor inspiración. Te digo que la primera vez que nos pasamos acá, nosotros nos poníamos a mirar así, por fin, porque era un sueño que lo teníamos desde mucho antes, pero faltaba algo para concretarlo, y pues bueno, fue esta bendición que Dios nos dio de que ya tener su casita propia. Somos la caja de los trabajadores y sus familias, somos la caja del Valle del Cauca, somos la caja de la gente.